Música 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 Muy buenas, muy buenas chicos, como estan? Yo soy Blacksong Estamos en un nuevo video Y esta vez es que estaba Previsando mi PC Mi computadora, mi ordenador Como le digan, un día de estos Y pues me di cuenta de que había un video de mi abuela Específicamente Había un video de 4 horas Casi 5, eran como 4 horas Y 40 minutos de grabación En VHS Que es este tipo de casetas Que era para tele Y para obviamente Usado un VHS VHS como se le llama comúnmente Y pues Se pasó a digital Y estaba en mi computadora Y yo así como Oye, que es esto? Pues busqué lo de mi abuela Porque mi padre me lo pidió Y me pareció muy divertido Porque era un programa japonés y todo Entonces pues yo dije ¿Por qué no hacer una versión para el canal? Entonces aquí está la versión para el canal No tiene mis comentarios Porque tiene muchas imágenes Y cosas Y aparte de todo Aparte de que ya le meto mis imágenes Y mis cosas Los japoneses Ya le habían metido algo muy divertido por ahí Que tiene que ver con lenguas Pero ahí lo verán más adelante en el video Como sea Cuídense Y los veo ahorita Después del video Para seguirles hablando Vamos Marah ¡Gracias! sí cremoso Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!